Bienvenido, bienvenida. ¡Qué alegría que estés ahí! Los martes siempre han sido para mí el día del mindfulness, de la meditación. Y fíjate que venimos haciendo eso durante todos estos días. Hoy ya es el séptimo. Espero que te llegue esa energía que te energite. Mira que cuando lo intento conscientemente no hay forma. Bien, he tocado esto para que espabilemos, ¿vale? Que es la hora de despertar. Bueno, pues va a ser todo. Un encuentro hoy muy importante desde esa actitud de meditación, de entrega, al estar presente aquí y ahora. No importa nada más. Bueno, vamos a ver. Si te estás levantando, si estás yendo al trabajo, si estás preparando desayunos, si estás con los niños o con el maestro por ahí dándote revueltos y poniéndote nerviosa. No sabes qué te toca hacer ahora. Estás perdida. Vamos a... Bien, ya veo que estáis entrando. Por lo tanto, vamos a entrar al saco. Bien. Bien. Bienvenido, como os he dicho, a este entrenamiento para los que se sienten perdidos y deciden encontrarse. Bueno, y luego estos amigos que, oye, simplemente perdidos o no, os estáis hallando en vuestro templo. Qué bonito, ¿eh? ¿A que sí? Pues simplemente porque sois amigos y yo lo hago también, que queréis por las mañanas un poco conectar con esta energía. Vamos a ver, estamos para esta misión de ayudar, de acompañar, de alegrar, de solucionar vidas. Es mucha pretensión, pero es la mía. ¿Y cómo lo hago? Pues mira, ya sabéis que estamos con el plan EPE. Oye, ¿estás perdido? Encuéntrate. ¿Vale? Ya sabes que si aquí o en YouTube ves este vídeo o los anteriores, que ya este es el séptimo, ¿vale? Oye, dale un like o un... ¡Que me quiero hacer viral! No porque yo me quiera hacer viral, sino porque habrá personas que necesiten este espacio. Y, oye, ya que estamos aquí, pues vamos a regalarlo, ¿no? Bueno, no sé si a ti te pasa, pero yo he hablado con bastantes personas en crisis, separados, en procesos de ruptura, y tienen, bueno, perdón, tenemos algo en común, y tú sabes muy bien lo que es, sentirnos perdidos. No saber qué hacer, por dónde tirar, hacia dónde dirigirte. Vamos. Que la confusión es lo que nos caracteriza. ¿Buscas claridad? ¿Buscas norte? ¿Buscas despejar tu cabeza de pensamientos y emociones tóxicas que te están hundiendo? ¿Te impiden vivir tranquilo? Pues bueno, ya sabes, mi elevator, toca ahora. Acabas de entrar en crisis. Te pregunto, ¿acabas de romper, de divorciarte, de separarte, de acabar con algo, con alguien? En el buen sentido, ¿eh? Que estos días siempre hay mucho revuelo. Pues felicidades. Acabas de tomar decisión. Una decisión difícil. Ojo, la que yo también tomé en su día. Y por eso me siento muy bien aquí contigo. Porque estamos compartiendo, abriéndonos, encontrándonos, entregándonos. Probablemente estarás con un pack de emociones, con la confusión dirigiendo todo lo que haces. Por ejemplo, miedo, incertidumbre, inseguridad, culpando a los demás. Bueno, a ti mismo. Eso es inevitable. En ciertos momentos, evidentemente. Es que estamos así. Y no pasa nada. Y como yo digo siempre, y si pasa, se le saluda. Y a seguir. Porque la vida sigue. Lo que pasa es que no es como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual. No, amigo. No, amadísima amiga. A partir de ahora podrás iniciar un nuevo proceso. Diseñar un nuevo proyecto. Porque estás a punto de decidir algo que cambie todo. Que te lo cambie todo. Y de iniciar una nueva vida. No sé si lo has hecho ya, porque llevamos varios días entrenando esto. Y a lo mejor hay que pegarte el último empujón, si no estás ya en este proceso de cambio. Eres el creador de tu destino. Vamos a ver si lo tienes claro. A partir de ahora puedes escribir tu historia. ¿Te atreves a ser responsable de tu vida? ¿De tu nueva vida? Bueno. Si quieres reflexionar, dejar que te guíen mis versos en tu silencio, te faciliten el encuentro con tu verdad y sentido genuino, este es tu entrenamiento. Pero en estos golpecillos yo creo que te has puesto a tono, ¿no? Ya has precalentado. Quiero compartirte las enseñanzas, los aprendizajes de mi contacto diario con el silencio. Todo eso que me produjo. Todo eso que te está produciendo. Y toma conciencia de esa maravilla. Maravilla. Y para mí ha sido una manera de comenzar a reescribir mi historia. Estos versos. Que te voy a compartir. Pero bueno, si han leído los artículos de mi blog, ya sabes, www.miguelangelcervantes.net www.miguelangelcervantes.net Habrás visto que mi pie de firma pone, te leo, atención, Acompaño a personas a superar rupturas y duelos. Estoy al servicio de todo aquel que quiere hacer borrón y cuenta nueva. Y escribir su historia con paz. Paz. Tú estás aquí conmigo por la paz y el bien. Que sabes que es mi saludo, que es mi lema, que es mi deseo para ti. ¿Para qué? Para conseguir una vida próspera y feliz. Vamos, lo que queremos todos, creo, ¿no? Pero con consciencia, con cabecita, con corazoncito. ¿Eh? Que dirían los mañicos, mis amados aragoneses. De aquí de la España, ¿eh? Porque ya sabéis que me seguís por ahí también, ¿eh? Bueno, si las semanas pasadas hemos hecho un entrenamiento en la paz y bienestar que elegimos, acuérdate del plan PIBE, en la dignidad, en... Bueno, leyendo el otro, el e-book, este de los ocho pasos para superar el divorcio, la separación y todas estas cosas. Bueno, hay varios. Si quieres, entra en mi canal de YouTube y los puedes ver. Y si quieres que hagamos uno porque tú estás necesitado de algo, sabes que aquí estamos para crearlo. ¡Para ti! Te permito, te pido que seas mi inspirador, mi inspiradora. Te cedo ese honor. Bueno, estos poemas te van a introducir en un canal que sí que quiero llevarte ahora, ¿no? Ya sabes que si te interesan estos poemas lo que me puedes hacer es reservar ya, porque luego te vas a llevar un gran regalo, además, de que compres el libro, tanto físico como digital, estamos hablando también en Hispanoamérica, vais a poderlo comprar, ¿vale? Entonces, bueno, espero que lo puedas disfrutar y te llevé a reservármelo ya. Ya sabes dónde, en info arroba miguelángelcervantes.net, info arroba miguelángelcervantes.net o algún mensaje por aquí, por las redes, por Messenger, por WhatsApp, ¡ah, WhatsApp! Más 34, si me llamas desde fuera, y me pones el teléfono, el CEL, como decís por allí. 6, 4, 7, 6, 5, 8, 0, 1, 5. 6, 4, 7, 6, 5, 8, 0, 1, 5. Pues, ¿acaso te ha dado el punto de ponerte ahora ahí con el procedillo? Cosa que dudo, pero sabes dónde encontrarme. Como diría la canción, si me quieres escribir ya sabes mi paradero, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poco en materia, porque sabes que antes de comenzar la lectura de Camino de Perdición en el Silencio, siempre te doy un tip, una cita de alguien importante que habla de esto del encuentro, ¿vale? Porque estamos perdidos y vamos a encontrarnos. Y yo me he propuesto darte una cita, por ejemplo, en este caso hoy, de Stuart Averick Gould. ¿Me pronuncia bien? ¿Eso es que sois británicos? Ponerme algo ahí diciendo, sí, lo estás haciendo bien, o no. Yo admito las críticas cuando son buenas. Y cuando no también, porque no quedan más remedio. Bueno, dice así, Stuart Averick Gould. Empieza por despertar el camino interior. Debes estar preparada para el camino si quieres encontrarlo. Debes estar preparada para el camino si quieres encontrarlo. Esta es la preparación que yo te doy humildemente y orgullosamente. Como bien sabes, y he dicho todos los días, Camino de Perdición en el Silencio tiene cuatro partes. La primera es Pitácora Zen. Y este es el poema de esta parte. Sentarse en el Silencio. Sin más. Me siento cómoda en el Silencio. Ninguna pretensión. Nada. Un rato sin excusas. A favor de mí mismo. ¿Y para qué? Para este instante, que es este el poema. Al instante le cabe el silencio. El instante se expande en el silencio. Inspiro el vacío. El instante. Expiro algo. Un momento. Silencio. Y tosó. Y tosó. Y tosó. Y tosó. En este instante. Y tosó. La segunda parte del libro, Camino de Perdición en el Silencio, es mapa mudo. Y el poema es guiado. Estoy siendo guiado en meditación. Suelto. Mecido por sonidos. La voz. Que acaban en silencio. No mismo te he pillado caminando hacia algún lugar. En plazas arboladas se titula el poema. Camino de árbol a árbol con parsimonia. Nadie me espera. Paso a paso, en silencio. Ando de nudo en nudo. La tercera parte del libro habla de la brújula corporal. Te va a llevar a tu norte. Escucha tu cuerpo. Estate atento a sus avisos. El poema dice Siento el silencio. Siento el silencio dentro de mí. Siento el cántico de las criaturas. El silencio se impregna del ruido cósmico y melodía de Gaia. Mi mente es un canto enloquecido que se disuelve en la luz del cuerpo. Siento el silencio tras lo evidente. Siento fluir la música del ser que es el silencio con otro nombre. Y acabo esta cuarta parte del libro Camino de perdición en el silencio con el título de esta parte de Cuadrante de la Soledad. Es muy posible que tú amigo amiga estés a lo mejor padeciendo soledad. Estés en vez de disfrutando de ti de esos momentos de esos espacios sintiéndote solo y esas sensaciones poco agradables. Lo que pretendo con este Cuadrante de la Soledad es que entres en ese cuadrante maravilloso de estar contigo. La Soledad. Bendita Soledad. Y para ello tenemos que tener una prioridad reconectiva que es el título de este poema. Fíjate desde que no trato con el silencio y no soy asiduo de su contacto se van rompiendo los lazos amorosos se va delimitando la energía y coge fuerza la disociación. No consigo explicarme por qué dejo un tiempo y espacio que me satisface prioritario que sostiene mi centro. Sé lo que tiene valor y mi fuerza. Como veis no todos somos flower power y somos constantes en la meditación en el cada día meternos en nosotros un poquito. Pasamos por épocas como he visto en el poema donde nos disociamos pasamos pero volvemos volvemos a encontrarnos porque nos reconocemos perdidos y en el silencio es de wey. Bueno, ¿qué te ofrezco además de este entrenamiento? ¿Qué te ha parecido? Me gustaría de verdad. Esto es una petición egoísta. Poner algo ahí en el mensaje. ¿En algo? Ok, un dedo me gusta un yo que sé lo que quieras que me hace ilusión porque yo voy a acampar y me dice todos los días ¡Buenos días, Miguel! Y a mí eso me hace venirme arriba. Igual que te digo ¡Buenos días, corazón! ¡Buenos días, corazón! Hoy es tu gran día. Hoy puede ser un gran día plantéatelo así aprovechar lo que pase de largo depende parte de ti Dale vía al silencio Dale vía Siéntete feliz porque yo además de este silencio te ofrezco una charla vis-à-vis para superar esta confusión esta pérdida de norte estas inseguridades esta depresión esta vergüenza este naufragio en el que te puedes estar encontrando y del que has encontrado esto como tablita de salvación Te ayudo te acompaño a salir de esta situación terrible y liberadora a la vez Sí a encontrar el norte el sentido de todo esto la luz la ilusión la concentración la seguridad el amor tu persona tu vida tu trabajo tus relaciones se están resintiendo ya está bien permítete encontrarte y gozar no es que te lo merezcas es lo que eres y eso lo reconoces en el silencio perdiéndote en ese camino cuando todo está perdido se necesita un mapa y yo quiero compartirlo y transitarlo contigo necesitas que te escuchen y yo estoy aquí para ello de verdad o sea comenta aquí lo que tú desees o escríbeme o llámame ya sabes más 34 si lo haces desde fuera de España 647 658015 o en info arroba miguelangelcervantes punto net o aquí me puedes dejar cualquier mensaje y vamos a fijar esa entrevista me comprometo contigo a tener esa sesión 100 de conectar y encontrar tu norte y luego veremos qué hacemos si podemos transitarlo junto y quieres que lo hagamos es mi misión de vida gracias por estar ahí una vez más Gerardo Ramón Yolanda Inmaculada Roma Amparo Belén Hernán sois tantos y tantos que me hacéis sentir tan bien y que quiero corresponderos haceros reconoceros y amaros paz y bien y que tengáis un gran día